¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Por eso no puede haber un perno en la calle porque es un jugador. Y lo matan para una fundación. ¿Te cuesta de esto? ¡Levanta la cabeza para allá! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Arrodis! ¡Arrodis! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Guritor, con el 10! ¡Arriba, con el 10! ¡Arriba, con el 10! ¡Arriba, con el 10! ¡Gracias! 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 Cuando le saco un cupón, se lo llevaba a la orejaso. Ahí en Barbatua. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.